ee y hola amigos el saint master con un nuevo vídeo si es nuevo en mi canal bienvenidos sino también estamos aquí con happy will hoy estoy solito llevo unos días haciendo que estado compañía no sé qué con otro y octubre bueno y pues solo que son ahora mismo las diez y media de la noche y estudio algo consello porque estaba acostumbrado estudiar un poco happy way porque happy way son cositas cortas porque un mío por ahí un par de vídeos de batería que no quiere grabar hay pobres niños adiós es que me encantan los surceros guau guau duper venga sólo queda uno guau ahora me he probado las espadas ahí ¿Sabéis qué voy a hacer, chicos? Sí, lo he eliminado Estoy muy orgulloso Si podéis, por ejemplo, no es Sword Kill Bueno, vamos a divertirnos Un poquito Y ya estamos, hay otro pequeño corte Pero bueno Es que Tardo un ratito ¿No tienes por ahí dos o cuatro minutos? ¿Tú sabes cuál o menos tienes? ¡Y ya! ¡Vamos! ¡Empújame, papi! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ay, pobre niña! Se la lleva a todas ¡Ah! O sea, hay que matar a ese, ¿no? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ay, no, no! No quería aterrarlo, quería a iniciarlo Papi, empújame Toma, empujón, niño Quiero que este hombre muera Por niño Venga, el target ¡Puah! Venga, que voy ¿Qué me estás contando, tío? ¡Buah! ¡Toma ya! Me hay que llevar una espada No puedo ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡Ahhh! Me partió una pierna Ya no veo nada Soulful Secret 27 ¡Mmm! He estado cuatro minutos Con el anterior Con el otro Soulthrow ¡Qué raro! O sea, jamás me gusta mirar Ahora mismo tengo aquí Al reloj Justo a mi derecha Y estoy mirando Que he estado ¡Ah, se la pongo en el culo! ¡No! ¡No! Ya empezamos Es que no puedo jugar Un Soulthrow sin morir No puedo O sea, me refiero A todos los Siempre los juegos Todos tengo que morir Se quedan entre ellos Es oficial ¡Por Dios! A ver ¡No! Todas no Es que no es justo Se ha cogido Toda ese tío Y he visto Que ahora Estaba diciendo Que se me va la cabeza Chicos Estaba jugando El Soulthrow S El Happy Soulthrow Como se llamase Y me he dado cuenta De que me he tirado Cuatro minutos Jugándolo por ahí Decide por favor En los comentarios Si me equivoco Pero yo creo Bueno, luego Con la editaria Claramente Pero Para mí Que ha sido Uy Que he estado Cuatro minutos Bueno Es el fin Un 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 caete vamos caete guapuño de cara ay mi guapuño de cara vamos guapuño de cara animadme a que lo consiga voy a salir de aquí y voy a irme con el resto vamos vamos caga, caga, caga vale, no puedo bueno especial Thorthrow, oh yeah eso no se lo estoy con el tiempo porque no sé, quiero hacer uno cortito porque bueno, 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 bueno esta mierda que es si quieres un sueltero, es un machete o un cuchillo, no sé que son esas cosas son cuchillos de cocina pobre santa yo creo que este año santa no me mata de regalos a la santa, no mates a santa ninja ninja suicidio no, espera, suicidio no, suicidio suicidio si, suicidio ay, me lo acabo perfecto además perpendicular new and short throne hoy salía short throne chicos espera que hay una screen wait for screen to height to height to screen a ver, que screen eso eso no, eso vale fuera eso es muy bien no, me ha suicidio lo sabía si es que lo sabía si es que luego también es que me da igual me da el tiempo al fin y al cabo voy a acabar grabando más de lo que siempre quiero vos sabéis que me encanta Happy Wheels y ¿por qué te agarras ahí, tío? no, me encanta Happy Wheels es como Minecraft quiero grabar 20 minutos lo sumo mucho y acabo grabando 30 ah, no quieres caerte ah, no quieres caerte y tú tampoco te quieres caer bueno, espérate ese ni si yo le he dado A ver si es el mejor Eso lo deciré yo Pero por qué no le Y voy y cojo Todas a veces Es que veo que me lo clavo Buah O sea, al culo ¡Noooo! Eso es lo que pone la cámara lenta Aunque a mí ya me... ¡Uy! Aunque a mí ya me ha ido a cámara lenta Ya que es increíble Pero sí que lo tengo que poner a cámara lenta Y tienes que poner ese minuto en el vídeo O sea Epic Suicide ¡En todo culo! ¡No! ¡En todo culo! Bueno, casi ¡En todo culo! ¡Ay, es la adquirimenticia! ¡Como es! Eso suena un poco mal El chico, lo siento Todo mal pensado que haya visto ese vídeo Había pensado mal seguro O sea, imposible que no haya pensado mal Pero ahí va Ahí va Maldito lag Ahora sí, no Esta sí No Esta va a la cabeza ¡No! ¡No! Pero bueno Pero luego se dan todo el culo Aunque suene mal Ya me da exactamente igual que suene mal Muerto Tú Fuera Es que yo creo que es por el Timmy O sea Es por culpa de Timmy Cerca de la muerte otra vez Venga la última espada Y... Al pro Se ha hecho el Harakiri Bueno, pues nada Se la puedo Yo creo que es imposible Pero bueno Y si me voy a decir Ninja Swordthrow ¿Eh? Ninja ¿Eh? Ninja ¿Eh? Si Lo he hecho antes A ver Ajá Oh, me gusta el azul Así que juguemos al Blue Swordthrow Ajá It's possible Alcat Muere Bueno, está muerto Epic Epic Buah O sea, tengo que matar a Timmy Timmy Vas a morir No Timmy vas a morir Lo siento Con esta espada Buah Buah No, o sea Ya la cosa de Timmy Es personal ¿Por qué tiene encogida la cabeza? Vale, empezamos mal ¿Por qué tiene encogida la cabeza? Ahí de mala manera O sea, diciendo Buah Soy el jorobano Entregado Muy bien Bueno, por lo menos No se tiraba Hola Buen trabajo Buen trabajo Venga Por Timmy Timmy No es level No es level Ya es esto Uuuh Buah Usted largue Que te quietes Vamos Vamos Buah Ya es cuestión personal O sea, darle a Timmy Ya es una cuestión personal Chicos Tío Tío E T Muy bien Di que si Tú vas a todas las espadas Hola, donde se le ha clavado Para la prenda No Casi me mató Esto de Timmy ya es Cuestión Personal O sea, lo de Is possible El gato No Is possible Lo de Timmy Sí 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 No Me da igual Ya me había matado antes A esos Así que Bueno, voy a jugar un par de niveles más Y lo dejaremos Proy Que día soy Hoy es jueves Pero What? Vale Se ha chocado aquí Dien los huevitis What? Fuck it Awesome Esa 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 Vale Vale Saber Sword Throw Y le Dejaremos Proyectigo No Un poquito Más Ahora Un poquito Más En Ups En serio Tío Se ve Precisamente Muy Bien Super Ninja Un Great Oh Si Ni No Es que esto Yo me estoy So muy rápidamente Chicos Lo siento Mucho Pero yo me estoy So tan rápidamente Que no Aunque mi voz Ahora mismo Suena y tranquila Estoy No Pero Lo que tiene Contra Mi Happy Wheels Lo mismo que tiene Contra Mario Lusa El Venga Venga Me cargo A todos Mucho pedida Ya que con una Me cargas a todos Creo que llevo Unos 10 minutos De vídeo Porque me acaba De saltar El aviso Del bandicam De los 10 minutos Ya sabéis que el bandicam No lo tengo Comprado lo tengo De prueba Y estoy pensando En comprarlo En cuanto ahorre Un poquillo de dinero Y yo ya sabéis Que estoy De dinero Y yo aquí Youtube Pero bueno Por Dios Que me quiero Pasar el nivel Ya Es que no lo entiendo Ya no lo entiendo Bueno Solo he perdido Las piernas Como que en un Swordthrow Importan tanto Como en un Ropeswing Está balanceando Está diciendo Venga Me tiro No me tiro Y no hace nada Pero porque Come ya Con la del lado oscuro No me jodas Y esto es increíble Se acabó Este Este no puedo Ya no puedo Ya no puedo No puedo Cheering Nightthrow Que voy a matar A unos pobres niños Ah no No decía Cheering Ah vale 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 Ya lo pillo Pero Dios Me tengo que ir para frutas Ups Mmm Ya El carne ¡Suscríbete! 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 Si queréis más... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, ya lo sé No me digas Bueno amigos, guapiños de cara Ya sabéis, alegraos con la vida Sonríe con esa guapiña de cara Que tenemos ahí todos juntos, vamos hombre Vamos a mostrar vuestra belleza al mundo Adiós amigos, hasta otra